Yo no quise ser pionero, tierra mía De tantas ignoradas esperanzas Solo soy un cantor que alzando el vuelo Ha sembrado tu historia en las gargantas Allá en mi pago hay un águila que anda en la tierra Y nos rapiña el esfuerzo pa' que nos duela Pa' que nos duela Y nos rapiña el esfuerzo pa' que nos duela Allá en mi pago anda un águila que audaz se eleva Y nos explota de arriba mientras abajo mi pueblo espera Y nos explota de arriba mientras abajo mi pueblo espera Águila de los inviernos, qué cosa fiera Empobre será mi tierra tan petrolera, tan petrolera Empobre será mi tierra tan petrolera Anda en los dedos del águila con la inocencia La traición del mal parido y la dependencia La traición del mal parido y la dependencia Sé que malgas que nos falta y el hambre escarcha Adobe del pobrerío que se agiganta Que se agiganta Adobe del pobrerío que se agiganta Águila de alguna estancia viente esta ferra Y avisaba al enemigo cuando la guerra, cuando la guerra Que avisaba al enemigo cuando la guerra Para encontrarme con el amor Al alzó mi canto, en las pupilas el color Me tiñe el cielo, al amanecer en mi guitarra Tengo la estrella y amo la vida Porque he nacido otro brazo, tengo el permiso Del archipiuzo soñado y la montaña Tengo el corazón de los amigos Que me acompañan con todo el alma Yo soy el que descubre una sonrisa en el costado del camino y voy donde la brisa me hace perfume cuando canto tu canción. Cada escenario es una flor que se desprende, tu ramillete puesto al sol de la poesía. Amo las razones de ser el dominadio para entregarme con cada día. Cuando te vuelva a ver amor será septiembre porque ha de ser mi corazón tu primavera. Para amanecer con mi guitarra tengo la estrella y amo la vida. Yo soy el que descubre una sonrisa en el costado del camino y voy donde la brisa me hace perfume cuando canto tu canción. Me hace perfume cuando canto tu canción. Si te pudiera dar algo más que mi voz en un pequeño verso. Si te pudiera dar algo más de mi ser en un viejo cuaderno lograría alcanzar el instante fugaz de tus breves silencios y llenaría de luz el camino que va por detrás de mis sueños. Ya ves estoy aquí, mañana ya, después quién sabe. Mi sueño de cantor me hace volar como ahora sabes. Mis ansias de cantar me pueden transportar a cualquier parte. Si te pudieras la esperanza, mi amor, mi amor. Si te pudiera dar la pequeña canción que se escribe en un beso. Si te pudiera dar la promesa total de un continuo regreso Entonces Lograría alcanzar el instante fugaz de tus breves silencios Y llenaría de luz el camino que va por detrás de mis sueños Ya ves, estoy aquí, mañana ya, después quién sabe Mi sueño de cantor me hace volar como a las aves Mis ansias de cantar me pueden transportar a cualquier parte Amarte y sonreír y alguna vez llorar Al recordarte Mi sueño de cantor me hace volar como a las aves Mi sueño de cantor me hace volar como a las aves Quien puso en las vertientes tanto coraje Para escribir con agua todo el paisaje Quien le enseñó a la orilla tu nombre negro Siendo blanca de nieve tu piel fluvial Laberinto es tu cielo De estrellas claras Todo un valle de mi río Te escribe el alma Por la historia tu nombre Será el mañana Cuando a tu ver a crezca la capital Río de las manzanas Río de las manzanas mi río negro Con su lanza saigüe que te defendió Andador con la historia de mis paisanos Capital al futuro de la nación Río de las manzanas mi río negro La cruz del sur se moja en tu corazón ¿Quién puso en los cristales de la mañana La semilla y la vida de tus manzanas La sangre derramada De los que fueron Los dueños de la tierra Que ya no están ¿Quién sino nuestros hijos Para poblarte Con la fe de don Bosco Van a encontrarse Todo el valle de mi río Sabe la gloria La Patagonia espera Allá en el sur Río de las manzanas mi río negro Con su lanza saigüe que te defendió Andador con la historia de mis paisanos Capital al futuro de la nación Río de las manzanas mi río negro La cruz del sur se moja en tu corazón Cómo me voy a olvidar De los senderos de los senderos del sol Donde mi gente de angustia gastaba los sueños sembrando sudor Vengo de un ciclo cantor Por las cajas del dolor Dolor de manos curtidas La leña perdida del negro carbón Sombra Joaquín B. González Que ayer por el suelo me viste crecer Departamento de Anta La finca del alma me tira a volver Departamento de Anta La finca del alma me tira a volver La finca del alma me tira a volver Las paredes fallo son Junto a mi nombre cantor Por el bautismo del pancho Mi huella perdida se encontró con Dios Se nubla de arena el sol Donde crece el guayacán Mi sueño es un fruto amargo Que a veces la vida me lo hace probar Sombra Joaquín B. González Que ayer por el suelo me viste crecer Departamento de Anta La finca del alma me tira a volver Departamento de Anta La finca del alma me tira a volver La finca del alma me tira a volver La finca del alma me tira a volver No abandones el caútal en Keiten Que pueden llegar chonis trayéndolas El cielo nubarrones sobre estas piedras Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Es que el ronda el caútal en Keiten El espíritu malo de Keiten Oyen está llorando sobre estas piedras Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Llueve mucho hoy pequeño hermano de la raza nuestra Vos y yo quedamos, no me dejes solo Que el silencio puebla los buenos recuerdos Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Tantos siglos atrás Todo el silencio es mío como la tierra Toda la cordillera y el mar celeste Para mis pies descalzos sobre estas piedras Tantos siglos atrás Y hoy que me queda Apenas un pedazo de aquella tierra Rincón de la reserva del Kamuzwaike Donde se está muriendo mi raza vieja Llueve mucho hoy Y aún es nuestro el cielo sobre estas piedras Llueve mucho hoy Talenkeiten Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Llueve mucho hoy pequeño hermano de la raza nuestra Vos y yo quedamos, no me dejes solo Que el silencio puebla los buenos recuerdos Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Si no abandones cerca u Talenkeiten Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Kispero, Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua, Chaiskinushketeua Padre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca alumbrando el camino de la silencio Padre roca, padre cielo, a veces me lleva el alma con arreo Padre roca, padre cielo, entonces mi piño blanco trepa a tu centro Padre cielo, y mis ojos se quedan en tu misterio Cerro, cerro, cerro de mi patagonia No sabes, Chaltén, cuánto te amo Cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus vietas En el idioma cura de mi raza Aoniken, 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 Chaltén Aoniken, Chaltén Oh, Chaltén Oh, Chaltén Oh, Chaltén El dios que adoro el de Huelche, pintó el lucero Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo Te canto bateando el río, te lo recuerdo Madre roca, padre cielo, hermano de mi vigilia Quiero ser cerro Madre roca, para ganarte en altura de piedra eterna Madre cielo, quedando siempre de pie sobre la tierra Cerro, cerro, cerro de mi patagonia No sabes, Chaltén, cuánto te amo Cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus vietas En el idioma cura de mi raza Aoniken, 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 Chaltén Aoniken, Chaltén 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 Chaltén